Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Gracias por este contacto, nos encontramos en el Centro Internacional de Prensa del Consejo Nacional Electoral en Plaza Caracas a donde acaba de llegar el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro para participar en el acto de notificación al Poder Ejecutivo de la voluntad del pueblo venezolano en el referéndum consultivo en defensa de la Guayana Esequiba, realizado el pasado 3 de diciembre en todo el territorio nacional. Vemos acá al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro en compañía de la primera combatiente Silvia Flores, conversar con Elvis Amoroso, presidente del Poder Electoral quien da algunas palabras en relación a lo que fue una jornada histórica para todos y todas en la República Bolivariana de Venezuela también saluda a Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional también a Delcy Rodríguez, la vicepresidenta ejecutiva de la República en relación a lo que ha sido una jornada positiva para el pueblo de Venezuela vemos también al almiranta en jefa Carmen Meléndez, a Nahum Fernández, jefe de gobierno del Distrito Capital que también saluda al primer mandatario nacional en este día histórico y precisamente en relación al referéndum consultivo, el jefe de Estado publicó más temprano a través de su cuenta en la red social ex arroba Nicolás Maduro lo siguiente, reitero el reconocimiento especial, sincero, justo y necesario al Consejo Nacional Electoral a todos sus funcionarios y miembros de mesa por el trabajo impecable que han hecho para mantener informado a tiempo al pueblo venezolano y que se mantuviera el cronograma electoral contra viento y marea vemos al presidente de la República, como ya lo hemos dicho acercarse al Centro Internacional de Prensa del Consejo Nacional Electoral para participar en este importante acto que es de notificación al Poder Ejecutivo de la voluntad del pueblo expresada a través del referéndum consultivo en defensa del exequivo el día de ayer también debemos destacar que el día de ayer el pueblo de Venezuela votó de forma abrumadora por la opción del sí dejando claro que la defensa de la soberanía patria es una prioridad de unión nacional también de acuerdo al Consejo Nacional Electoral hasta el momento la transmisión de contabilización de datos registró más de 10.554.320 votos en defensa de la soberanía de la Guayana Esequiba en todos los rincones del territorio nacional es así como la voluntad del pueblo se traduce en importantes resultados para la diplomacia bolivariana de paz en estos momentos bueno el presidente constitucional de la república Nicolás Maduro acaba de ingresar a este lugar acompañado por el ciudadano doctor Elvis Amoroso presidente del Poder Electoral y presidente del Consejo Nacional Electoral bueno ya como podemos apreciar en este momento el presidente de la república saluda a los rectores del Consejo Nacional Electoral saluda a Carlos Quintero también saluda a Rosalba Gil y también podemos ver como saluda a este también representante del Consejo Nacional Electoral a Juan Carlos del Pino en este día importante para la república bolivariana de Venezuela donde como hemos dicho el presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela va a recibir de parte del máximo ente comercial todo lo relacionado a los votos que el día de ayer en el territorio nacional los venezolanos y venezolanas para ser más concretos en este tema 10 millones 500 mil venezolanos y venezolanas expresaron a través de las urnas electorales su posición, su reiteración a lo que es la recuperación de la guayana señoras y señores tengan todas y todos muy buenas tardes sean bienvenidos a este acto de notificación al presidente de la república de la voluntad del pueblo en el referéndum consultivo en defensa del esequivo daremos inicio con las palabras del ciudadano doctor Elvis Amoroso presidente del poder electoral y presidente del Consejo Nacional Electoral bueno muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela desde aquí de la sede del Consejo Nacional Electoral en nombre pues de los rectores y las rectoras del Consejo Nacional Electoral y de sus trabajadores, directores, todos le damos la más cordial bienvenida a todos los presentes señor presidente Nicolás Maduro Moro jefe de Estado y de Gobierno ciudadana Cilia Flores de Maduro primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela ciudadano diputado Jorge Rodríguez presidente de la Asamblea Nacional del Poder Legislativo ciudadano doctor Tarek William Sack fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela ciudadano doctor Alfredo Ruiz defensor del pueblo ciudadano doctor Yosnel Peraza contralor encargado de la República Bolivariana de Venezuela ciudadanos diputadas y diputados ciudadanos diputados de la Asamblea Nacional ciudadano Naúl Fernández jefe de Gobierno de Caracas almiranta Carmen Meléndez alcaldesa de Caracas ciudadanos mayores generales y almirantes integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana bienvenidos ciudadana vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela doctora Delsi Rodríguez ciudadanos vicepresidentes y vicepresidentas sectoriales y ministros integrantes del gabinete ejecutivo cuerpo diplomático acreditado en la República Bolivariana de Venezuela veedores y veedoras internacionales organizaciones con fines políticos ciudadanos ciudadano Carlos Quintero vicepresidente del Consejo Nacional Electoral ciudadana Rosalba Gil rectora del Consejo Nacional Electoral ciudadana Aymek Nogal rectora del Consejo Nacional Electoral ciudadano Juan Carlos del Pino rector del Consejo Nacional Electoral ciudadanos rectores Leonel Parica rector Imac Sac Sac rector Conrado Pérez doctora Cami Montilva rectora Ana Julia Niño rectora Aura Rosa Hernández rector Gustavo Vizcaíno rectora Antonieta Estefano rector Fabio Zavarse rector Francisco Garcés secretario general del Consejo Nacional Electoral doctor Antonio Meneses directoras, directores y personal del Consejo Nacional Electoral representante de los medios de comunicación señoras y señores para nosotros es un verdadero honor estar hoy frente al pueblo de Venezuela con una sonrisa y con una satisfacción plena por haber concluido el día de ayer un referendo que le da nuevamente al pueblo de Venezuela ese territorio que siempre han querido quitarnos y gracias a la voluntad absoluta del pueblo venezolano hoy podemos decir con orgullo se le quitaron las rayas al esequivo y a ejercer pues nuestra soberanía por el mandato de ustedes hombres y mujeres que son los verdaderos dueños de el poder popular y de nuestra querida patria Venezuela el Consejo Nacional Electoral por unanimidad aprobó entregar en el día de hoy el acta donde se concluye esta gran jornada a el presidente de la asamblea nacional que por unanimidad unanimidad trajo al Consejo Nacional Electoral la solicitud de que el Consejo Nacional Electoral pudiera convocar al pueblo venezolano a este referéndum y por supuesto entregarle al jefe de Estado y de Gobierno presidente Nicolás Maduro los resultados de este referéndum consultivo que reconoce sin lugar a duda la expresión del pueblo soberano república bolivariana de Venezuela poder electoral consejo nacional electoral acta de notificación al presidente de la asamblea nacional de la república bolivariana de Venezuela diputado Jorge Rodríguez Gómez de la voluntad absoluta y democrática expresada por el pueblo venezolano en el referéndum consultivo en defensa de la Guayana Esequiba el 3 de diciembre de 2023 el poder electoral consejo nacional electoral se honra en realizar la entrega formal al presidente de la asamblea nacional de la república bolivariana de Venezuela diputado Jorge Rodríguez Gómez por la presente acta la voluntad absoluta y democrática expresada por el pueblo venezolano en el referéndum consultivo de fecha 3 de diciembre de 2023 sobre la Guayana Esequiba el pasado 21 de septiembre del presente año el poder legislativo asamblea nacional aprobó por unanimidad solicitar al consejo nacional electoral la celebración de un referéndum consultivo en defensa de la Guayana Esequiba acudiendo usted y la junta directiva de la asamblea nacional a consignar el acuerdo correspondiente para que por vía del voto directo y secreto el pueblo venezolano tomara la decisión y reforzara los derechos de Venezuela y su pueblo sobre el territorio de la Guayana Esequiba conforme lo previsto en el artículo 71 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela el 23 de octubre del 2023 fueron aprobadas por unanimidad por el consejo nacional electoral las cinco preguntas que se le formuló al pueblo venezolano obteniendo el siguiente resultado en cada una de las preguntas está usted de acuerdo en rechazar por todos los medios conforme al derecho la línea impuesta fraudulentamente por el laudo arbitral de París de 1899 que pretende despojar de nuestra que pretende despojarnos de la Guayana Esequiba fue contundentemente y al final vamos a dar los resultados numéricos fue contundentemente aprobado por el sí segunda pregunta ¿apoya usted el acuerdo de Ginebra de 1966 como el único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria entre Venezuela y Guyana en torno a la controversia sobre el territorio de la Guayana Esequiba contundentemente sí tercero ¿está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba? contundentemente sí cuarto ¿está usted de acuerdo en oponerse por todos los medios conforme a derecho a la pretensión de Guyana de disponer unilateralmente de un mar pendiente por delimitar de manera ilegal y en violación del derecho internacional? contundentemente sí quinto ¿está usted de acuerdo con la creación del Estado Guayana Esequiba y se desarrolle un plan acelerado para la atención integral a la población actual y futura de ese territorio que incluya entre otros el otorgamiento de la ciudadanía y la cédula de identidad conforme al acuerdo de Ginebra y el derecho internacional incorporando en consecuencia dicho Estado en el mapa del territorio venezolano contundentemente sí una evidente y abrumadora victoria del sí en este referendo consultivo por el Esequibo el Consejo Nacional Electoral como garante de la democracia en la República Bolivariana de Venezuela le informa del mismo modo la extraordinaria participación sin precedente en este proceso electoral inédito de la participación de las electoras y los electores en virtud de lo antes expuesto le comunicamos al pueblo de Venezuela que tuvimos una participación importantísima de 10 millones 431 mil 907 venezolanos que participaron en este referéndum consultivo pero para que no quede duda y malas interpretaciones por ahí como siempre ocurre vamos a decir que tenemos 98.16 de la transmisión en estos momentos ya procesada la pregunta número 1 votos 10 millones 193 mil 142 con un 97 punto 99 por ciento por el sí la opción del no 209 mil 600 con un porcentaje del 2 coma cero uno por ciento votos válidos 10 millones 402 mil 742 votos nulos 29 mil 165 para un total de participantes de votantes de 10 millones 431 mil 907 venezolanos y venezolanas que acudieron a esta cita electoral pregunta número 2 por el sí 10 millones 200 mil 200 mil 364 votos con el 98 coma 26 por ciento de la pregunta número 2 la opción del no 181 mil 122 con un 1 coma 74 por ciento votos válidos para esa pregunta número 2 10 millones 381 mil 491 venezolanos y venezolanas que se expresaron votos nulos 50 mil 416 pregunta número 3 por el sí 10 millones 9 mil 932 venezolanos que votaron por la pregunta número 3 la opción del no 383 mil 433 con un 3 coma 69 por ciento votos válidos en la pregunta número 3 10 millones 393 mil 365 votos votos nulos 38 mil 542 542 pregunta número 4 opción del sí 10 millones 12 mil 68 votos de venezolanos y venezolanas que optaron por la pregunta número 4 opción del no 380 mil 380 mil 877 con un 3 coma 66 por ciento votos válidos en esa pregunta 10 millones 392 mil 945 votos nulos 38 mil 963 pregunta número 5 opción del sí 9 millones 948 mil 430 con un 96 coma 33 por ciento opción del no 378 mil 551 con un 3 coma 67 por ciento votos válidos en la opción número 5 10 millones 326 mil 981 votos nulos 104 mil 928 repito para una participación de venezolanos y venezolanas en este referéndum del día de ayer 3 de diciembre de 10 millones 431 mil 907 venezolanos y venezolanas que participaron al llamado del consejo nacional electoral nos sentimos profundamente orgulloso señor presidente de la asamblea nacional señor presidente nicolás maduro jefe de estado y de gobierno presentar pues esta cifra ante el pueblo venezolano que es el verdadero protagonista de todo lo que ocurrió en este hecho histórico de nuestra querida patria venezuela hacemos entrega del documento en nombre de todos los rectores y rectoras al presidente de la asamblea nacional diputado jorge rodríguez entrega del certificado al doctor jorge rodríguez presidente de la asamblea nacional ente convocante del referéndum consultivo en defensa del exequivo por el doctor elvis amoroso presidente del poder electoral y presidente del consejo nacional electoral constitucional de la república del acta con los votos obtenidos el día de ayer 3 de diciembre en este referéndum consultivo en defensa del exequivo como podemos apreciar en este momento también el presidente constitucional de la república oleariana de venezuela nicolás maduro recibe este certificado donde consta lo que fue un día de historia un día en donde más de 10 millones venezolanos y venezolanas ejercieron su derecho al sufragio en la defensa sagrada de la guayana exequiva como lo podemos apreciar en este momento desde este lugar de venezuela poder electoral consejo nacional electoral acta de notificación al jefe de estado y de gobierno presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela y comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana ciudadano nicolás maduro moro de la voluntad absoluta y democrática expresada por el pueblo venezolano en el referéndum consultivo en defensa de la guayana exequiva el 3 de diciembre de 2023 el poder electoral consejo nacional electoral se honra en realizar la entrega formal al jefe de estado y de gobierno presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela y comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana excelentísimo señor nicolás maduro moro por la presente acta la voluntad absoluta democrática expresada por el pueblo venezolano en referéndum consultivo en defensa de la guayana exequiva el 3 de diciembre del 2023 el pasado 21 de septiembre del presente año el poder legislativo asamblea nacional aprobó por unanimidad solicitar al consejo nacional electoral la celebración de un referéndum consultivo en defensa de la guayana exequiva acudiendo su presidente diputado jorge rodríguez y la junta directiva de la asamblea nacional de venezuela a consignar el acuerdo correspondiente para que por vía del voto directo secreto el pueblo venezolano tomara la decisión de reforzar los derechos de venezuela y su pueblo sobre el territorio de la guayana exequiva conforme lo previsto en el artículo 71 de la constitución de la república bolivariana de venezuela el 23 de octubre de 2023 fueron aprobadas por unanimidad por el consejo nacional electoral las cinco preguntas que se le sometí que se sometieron a consideración del pueblo venezolano en el referéndum del pasado 3 de diciembre obteniendo las siguientes aprobaciones por el pueblo venezolano en la pregunta número uno votos sí 10 millones 193 mil 142 votos por el sí con un 97 coma 99 por ciento la opción del no 209 mil votos 209 mil 600 votos con un 2 coma 1 por ciento votos válidos de esa pregunta número uno 10 millones 402 mil 742 votos válidos votos nulos 29 mil 167 para un total de venezolanos y venezolanas que participaron en este proceso electoral de 10 millones 431 mil 907 venezolanos en la pregunta en esta pregunta en esta la segunda pregunta votos por el sí 10 millones 200 mil 369 venezolanos y venezolanas que se expresaron por el sí en la segunda pregunta con un 98 comas 26 por ciento opción del no 181 mil 122 con un porcentaje de 1 coma 74 por ciento votos válidos en esta pregunta número 2 10 millones 381 mil 491 votos válidos en la pregunta en la pregunta número 2 votos nulo en esa pregunta 50 mil 416 pregunta número 3 por el sí votos por el sí 10 millones 9 mil 932 32 con un total un porcentaje de 96 coma 31 por ciento opción del no en la pregunta número 3 383 mil 433 con un porcentaje de 3 coma 69 por ciento votos válido en la pregunta número 3 10 millones 393 mil 393 mil votos nulo 38 mil 542 pregunta número 3 por el sí votos a favor del sí 10 millones 12 mil 64 votos con un porcentaje de 96 coma 34 por ciento opción del no 380 mil 877 con un porcentaje de 3 coma 66 por ciento votos válido en la pregunta número 4 10 millones 392 mil 947 votos nulos 338 mil 963 para la pregunta número 5 la opción del sí 9 millones 948 mil 430 por la opción del sí con un porcentaje de 96 coma 33 por ciento en la pregunta número 5 la opción del no 378 mil 551 con un porcentaje de 3 coma 67 por ciento votos válidos en la pregunta número 5 10 millones 326 mil 981 votos nulos en la pregunta número 5 104 mil 926 con un total de participación de hombres y mujeres en este en el día de ayer 3 de diciembre en el referendo consultivo sobre el exequivo de 10 millones 431 mil 907 venezolanos y venezolanas que participaron señor presidente el consejo nacional electoral garante de la democracia en la república bolivariana de venezuela le informa del mismo modo la extraordinaria participación sin precedente en este proceso electoral inédito de los electores y las electoras en defensa de la guayana esequiva en virtud de lo antes expuesto le comunicamos la abrumadora victoria del sí con una participación que supera los 10 millones 431 mil 902 participantes en virtud que todavía falta un 2% que ingrese a la transmisión del consejo nacional electoral que se lo vamos a hacer saber a cada uno de ustedes le hacemos entrega ciudadano presidente jefe de estado y de gobierno del acta aprobada por unanimidad por todas las rectoras y los rectores del consejo nacional electoral en estos momentos como podemos apreciar el presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela del certificado de la voluntad del pueblo en el referéndum consultivo en defensa del esequivo en estos momentos podemos apreciar como el presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela nicolás maduro recibe el acta en donde consta lo que ha sido un proceso histórico de más de 10 millones de 400 mil venezolanos y venezolanas que el día de ayer dijeron 5 veces sí en defensa de la guayana de esequivo vemos como el presidente muestra ante el público presente este importante acta que quedará en la historia donde se reescribe la patria de bolívar Jorge Rodríguez presidente de la asamblea nacional muy buenas tardes señor presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela nicolás maduro moros primera combatiente de la república diputada cilia flores señor presidente del consejo nacional electoral doctor elvija moroso rectores principales rectores suplentes incorporados y rectores suplentes del consejo nacional electoral presentes hoy aquí ciudadanos miembros del gabinete ejecutivo del gobierno de la república bolivariana de venezuela alto mando militar de la república bolivariana de venezuela compañeros de trabajo diputadas y diputados de la asamblea nacional que se encuentran público presente medios de comunicación lo que ocurrió ayer queda inscrito como una página gloriosa en la historia política de venezuela y refuerza la posición histórica que siempre ha tenido venezuela respecto a su territorio de la guayana esequiva para que esa posición histórica que han defendido distintos gobiernos de distinto tinte político en distintas épocas y etapas de la vida republicana de los últimos 150 años para que esa posición histórica pudiera contar con una base sólida se necesitaba el concurso de la voz del pueblo hubo algunas voces siempre las voces agoreras los heraldos negros como alguna vez los definió el poeta César Vallejo que decían de una manera artera de una manera grosera de una manera despreciativa que no había ninguna necesidad de consultar al pueblo de Venezuela en una materia de tan crucial importancia resulta que desde 1999 la democracia de nuestra república tiene un tono completamente distinto al que los venezolanos habían experimentado en el pasado es un tono que se basa en el carácter participativo y en el carácter protagónico de esa misma democracia no es lo mismo las decisiones tomadas en conciábulos cerrados que lo que el hecho glorioso que aconteció el día de ayer donde casi 10 millones y medio de venezolanas y venezolanos salieron ante las máquinas de votación a decir de manera abrumadora sí a las 5 preguntas que le fueron planteados en el referendo consultivo no es lo mismo ahora pararse frente al plan de trabajo que le corresponde de manera principalísima al jefe de estado y jefe de gobierno como coordinador de las políticas públicas en Venezuela no es lo mismo un plan de trabajo elaborado por expertos no es lo mismo un plan de trabajo elaborado por los poderes públicos del estado que ese plan de trabajo sustentado en la voz del pueblo que es la voz de Dios que de manera masiva y abrumadora nos dio un mandato que tengan la plena seguridad de que será oportuna y eficazmente cumplido ayer fue conmovedor notar el inmenso talante patriótico libertario del pueblo de Venezuela me recordó mucho a una frase de gran Augusto Mijares que fue escrito que fue escrita en tiempos de oscuridad Augusto Mijares se desesperaba de que hubiera algunos venezolanos apátridas que tenían siempre por condición hablar mal de Venezuela hablar mal de los venezolanos los recriminaba duramente Augusto Mijares el de la frase de que hay que sentir a la patria hasta en las vísceras y se decía que más allá de ese de ese tono despreciativo racista con el que algunos nacidos en esta tierra se referían a las grandes mayorías de los venezolanos él decía que las grandes mayorías de los venezolanos eran verdaderos héroes su frase exacta señala que hombres que decidieron ser simplemente honestos por eso mismo se convirtieron en seres grandes y valerosos lo afirmativo venezolano lo que vimos ayer fue lo afirmativo venezolano y vimos a más de 10 millones de seres grandes y valerosos que con la fuerza de su voto nos han hecho a todo el país en pleno unidos nos han hecho hoy 4 de diciembre más grandes y más valerosos y con esa grandeza y con ese valor que nos ha transferido con toda la fuerza el pueblo de Venezuela iremos a la conquista de la victoria en la recuperación de nuestro territorio ensequivo muchas gracias y un abrazo a todas y a todos palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela doctor Rosso presidente del poder electoral quinto poder constitucional de la república ciudadano Carlos Quintero vicepresidente del consejo nacional electoral ciudadana Rosalba Gil rectora principal del consejo nacional electoral ciudadano Juan Carlos del Pino rector principal del consejo nacional electoral ciudadana Aime Nogal Méndez del Zulia rectora principal del consejo nacional electoral doctor Jorge Rodríguez presidente del poder legislativo de nuestro país convocante de este referéndum histórico consultivo doctora magistrada y presidenta del tribunal supremo de justicia Gladys Gutiérrez doctor William Saab Jalabi fiscal general de la república encargado del poder ciudadano contralor encargado doctor Alfredo Ruiz defensor del pueblo vicepresidenta ejecutiva doctora del sí Rodríguez Gómez estado mayor superior generales almirantes oficiales de nuestra fuerza armada nacional bolivariana ministros ministras alcaldesa de Caracas jefa de gobierno trabajadores trabajadoras medios de comunicación a todos los que nos escuchan y nos ven quiero saludar también de manera muy especial a buena parte del cuerpo diplomático representado en Venezuela quien hace acto de presencia los saludo de manera muy cariñosa al embajador de la república popular china al embajador de Rusia Cuba Chile Irán Nicaragua Qatar Colombia Honduras Sudáfrica Argentina México Guinea Ecuador Palestina Perú Arabia Saudita Indonesia Suiza a los encargados de negocio República Dominicana Panamá España Turquía Nigeria Irak Vietnam Sudán al representante de la oficina sanitaria Panamericana al representante de la Unión Europea al representante de la organización de Naciones Unidas al embajador de la república árabe siria al asesor de la embajada portuguesa mi saludo mi reconocimiento mi cariño y mi abrazo a todos los pueblos del mundo presente y si falta alguno les pido excusa Ernesto solicito excusa es lo correcto solicito excusa pero es culpa del protocolo echen en la culpa al protocolo bueno agradezco la invitación a este acto de estado para recibir oficialmente los resultados del referéndum consultivo convocado por la asamblea nacional como poder legislativo del país es el séptimo referéndum en la historia electoral de Venezuela es la elección número 30 en los últimos 24 años embajadores embajadoras hermanos del mundo con todo el respeto el cariño y la admiración que tenemos por la diversidad de las culturas y las civilizaciones creo que solo Venezuela tiene el récord mundial de elecciones y de consultas en el planeta tierra 30 elecciones consecutivas constitucionales y de ellas 7 referéndums consultivos el primer referéndum de la historia de Venezuela 25 de abril del año 99 para preguntarle al pueblo si quería el proceso constituyente si íbamos a la asamblea constituyente doctor escarrao usted lo recuerda que fue redactor de esa pregunta junto al comandante chávez querido profesor para consultar las bases doctor William Saps Jalavid usted fue redactor también de esa pregunta aquella comisión presidencial ustedes son testigos de excepción y se le preguntó al pueblo las bases electorales rectoras rectores para ir a la constituyente hecho inédito único que ya constituyente histórica y por primera vez se elaboró una constitución conversaíta con la gente conversaíta yo fui presidente muy jovencito estaba yo estaba chamito pues 60 menos 24 46 36 estaba entre 35 y 36 años un chamito pues me eligieron constituyente de Caracas y allí me tocó presidir la comisión de participación ciudadana y no hubo cosas que no inventáramos porque el secretario de la comisión de participación ciudadana era nada más y nada menos que Darío Vivas nuestro querido Darío Vivas presente hoy aquí con su espíritu inmortal inventamos de todo recibimos doctor Escarra usted recuerda porque yo se le entregué a usted 33 mil propuestas para elaborar esta constitución desde tratados de facultades de derecho del país de la UCAP de la UCB de la Universidad del Sur de la Universidad de Oriente tratados con una constitución completa hasta papelitos escritos por gente humilde de la calle en el buzón un camión no existían redes sociales ya existía internet pero no existía todas las facilidades de hoy para consultar al pueblo para recibir sus propuestas recibimos papelitos de gente humilde con propuestas que las convertimos en artículos de la constitución primera vez en la historia de nuestro país de nuestro tiempo y cuando se terminó de escribir y un gran debate porque la juventud más joven no sabe que esto ha sido así no lo vivió cuando se terminó de escribir la constitución en debate con el pueblo ustedes saben qué es escribir una constitución debatirla y los medios de comunicación en su mayoría en la época en contra diciendo que en tal cosa que prohibíamos la propiedad privada que declarábamos el comunismo que legalizábamos el aborto que mil mentiras que le quitábamos la patria potestad a los padres y madres y lo repetían y lo repetían y había gente que se asustaba cuando veía los programas de opinión que se hacían virales aunque no existía esa palabra para la época no eran virales sino que se imponían programas de opinión en la mañana yo iba a todos esos programas Silita también éramos bien jóvenes y no nos pelábamos los programas en Globovisión Benevisión etcétera 6 de la mañana en punto estábamos ahí como un clavel ping ping enfrentando la mentira y se convocó entonces porque la constituyente era plenipotenciaria y la constituyente podía decidir la constitución y punto nueva constitución aprobada listo no se convocó a referéndum al pueblo con los riesgos que implicaba que se impusiera la confusión y el pueblo negara la constitución como ha sucedido en nuestros países hermanos como en Chile nuestra hermana Chile que hicieron una constitución hermosísima y al final las campañas mediáticas lamentablemente hizo que se impusiera el no hace unos meses atrás por ejemplo y con todos esos riesgos nos fuimos a los pueblos a los caseríos a las calles a hacer política como sabemos hacer nosotros a pie con la gente cara a cara se convocó a referéndum segundo referéndum consultivo de la historia 15 de diciembre 1999 y el pueblo salió a votar en medio de un chaparrón agua y agua lluvia y se aprobó con el 71% lo que es la constitución de todos los venezolanos y las venezolanas la constitución de la república bolivariana de Venezuela para entonces entonces nuevamente bolivariana bueno dijeron que porque bolivariana imagínense ustedes los mismos que salen a cuestionar este referéndum salieron a cuestionar que fuera bolivariana Venezuela los mismos que cuestionan la octava estrella salieron a cuestionar que fuera bolivariana nuestra república y si no somos nosotros los venezolanos los que reivindicamos el nombre grande de bolívar ¿quién lo va a reivindicar entonces? Bolivariana decidido por el pueblo luego vinieron los acontecimientos que vinieron se declaró la conspiración brutal desde Estados Unidos la guerra de Afganistán y con la guerra de Afganistán vinieron a dar un golpe preventivo en Venezuela se dio el golpe de Estado gracias a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a nuestro pueblo se restituyó con vida al comandante Chávez y se restituyó con vida a la constitución porque la constitución fue derogada aquel 12 de abril por Carmona Estanga no olviden muchachos Pedro Carmon Estanga derogó esta constitución de plano destituyó a todos los gobernadores gobernadoras alcaldes a todos los poderes públicos destituyó a la Asamblea Nacional acabó con el carácter bolivariano la misma derecha que niega este referéndum y que niega la voluntad popular y después bueno de todas estas cosas vicisitudes comandante Chávez dijo si ustedes quieren cambiar gobierno a elecciones cuando corresponda ahí tiene el referéndum salieron a recoger firmas hubo un cuestionamiento grave a las firmas que recogieron firmas planas pero al final el Consejo Nacional Electoral en un momento dado 3 de junio 2004 decidió convocar a referéndum revocatorio para el comandante Chávez 3 de junio recuerdo clarito horas del mediodía se rumoraba que iban a convocar referéndum revocatorio con esas firmas planas y hubo parte del pueblo que salió a violencia disturbios en varias ciudades de Venezuela no al fraude no al fraude de las firmas planas tuvimos una reunión con el comandante Chávez y el comandante Chávez le dijo al famoso comando Ayacucho no voy a nombrar a nadie ese comando pero quien lo presidía estaba nervioso se le iban las piernas y le llegó a decir al comandante Chávez comandante no acepte la decisión del Consejo Nacional Electoral no la acepte y el comandante Chávez le dijo tú sabes una cosa lo recuerdo clarito porque se puso así en la punta de la silla y lo vio con ojos de águile y le dijo tú sabes una cosa y le dijo el nombre si el Consejo Nacional Electoral convoca el referéndum revocatorio vamos a revocatorio y que el pueblo decida lo que sea lo que sea lo que venga primero primero la constitución y el respeto a las instituciones del Estado por encima de todo Consejo Nacional Electoral al mediodía de aquel día 3 de junio 2004 convocó a referéndum revocatorio listo se acabó el debate de las firmas planas aunque quedó para la historia y el comandante Chávez salió en una memorable cadena en aquella noche y dijo acepto la decisión del Consejo Nacional Electoral vamos a revocatorio y que el pueblo decida y apeló al poema de Alberto Arbelo Torrealba Florentino y el diablo y le dijo al pueblo desde hoy nos convertimos todos en florentinos y vamos a la batalla de Santinés y así fue 15 de agosto 2004 la batalla de Santinés y hubo un récord de participación porque hubo mucha polarización interna y se llegó al 70% son procesos electorales como vamos a evaluar muy diferente la polarización siempre y la pugna como en las elecciones presidenciales motiva más a la gente con lo que decía la gente ayer en la plaza Bolívar pone la sangre caliente como los juegos de pelota no es lo mismo un juego Caracas Magallanes en el Monumental con 40 mil aficionados allí y que gane el Caracas o a veces puede ganar Magallanes también es hora de unión nacional nos abrazamos caraquistas y magallaneros pero cuando vamos al terreno de juego a cuidarse ahora ese fue el tercer referéndum perdón ese fue el cuarto porque me pasé por encima el primer referéndum fue el 25 de abril del 99 el segundo fue el 15 de diciembre del 99 para aprobar la constitución pero el tercero fue el 6 de diciembre del año 2000 nosotros jóvenes muchachos chamitos sindicalistas miembros yo era el coordinador nacional de la fuerza bolivariana de trabajadores y además era jefe del grupo parlamentario de la fracción parlamentaria llamado así grupo de opinión parlamentaria del gran polo patriótico en la asamblea nacional junto a la clase obrera dijimos queremos democratizar completamente el movimiento sindical y la única forma es convocar al referéndum elaboramos unas preguntas recuerdo el calor del movimiento sindical de base clasista y la llevamos al CNE de entonces y el consejo nacional de entonces nos las cambió y así todo se convocó al referéndum y el pueblo aprobó un altísimo porcentaje pero con una alta abstención para entonces votó el 29% del padrón electoral que es bueno en un referéndum en cualquier país 29% es bueno y se aprobó democratizar y transformar el movimiento sindical cosa que ha ocurrido en los últimos 20 años y hoy tenemos un movimiento sindical más sano más democrático más de base más participativo más fuerte y poderoso como lo reconoce la organización internacional de trabajo hoy ese fue el tercero el cuarto fue el que le conté referéndum revocatorio 2004 luego el quinto referéndum consultivo fue el referéndum de un esfuerzo bonito pero que no cuajó la primera reforma constitucional que se intentó con temas muy novedosos para adaptar la constitución un paso más adelante dos pasos más adelante a los tiempos históricos la reforma constitucional del 2007 donde lamentablemente se impuso la manipulación los miedos y la mentira lamentablemente en ese momento se impuso es lamentable porque la reforma que elaboró el comandante Chávez está pendiente está vigente está presente en nuestro corazón y en nuestra mente y llegará el día en que volvamos a traerla al debate público llegará el día en que volvamos a traerla en el debate público escrita de puño y letra por parte de él pero también comenzaron y asustaron a alguna gente neutralizaron a alguna gente que se iba a acabar la propiedad privada que le iban a quitar un conuco una finquita al trabajador del campo que tuviera que le iban a quitar las empresas privadas las industrias a todo el mundo y hubo gente que lo creyó aquel fatídico 2 de diciembre dicen que no es bueno hacer elecciones 2 de diciembre que es una fecha fatídica 2 de diciembre 2007 referendo un consultivo vinculante como dice la constitución sobre una reforma constitucional y ganó el no por escasos 20 mil votos comandante Chávez al segundo de que la gran Tibisay Lucena anunciara los resultados del no comandante Chávez salió a los segundos en cadena nacional diciendo acepto la decisión del pueblo ha ganado el no y como demócrata como estadista la acepto y pido al pueblo que la acepte luego hicimos nuestros análisis una parte del pueblo revolucionario patriota bolivariano chavista se abstuvo de votar no fue convencido y esa parte del pueblo veníamos de ganar unas elecciones con 63% en diciembre del 2006 presidencial y prácticamente un año después perdemos una reforma bonita completa necesaria y cuál fue la voz que dio el mandato quién fue que decidió un hombre Hugo Chávez no decidió un pueblo vinculante digo esa palabra téngala por ahí vinculante 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 mandato 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 en este tiempo en que de las palabras salen canciones en ritmo de regatón en ritmo de rap vinculante vinculante mandato mandato grámenlas porque son las palabritas que están usando los que desconocen la voluntad popular y ya vamos a referirnos a ella quinto referéndum consultivo el pueblo en decisión vinculante dijo no si fuera cierta la tesis de que un referéndum consultivo doctor del sí rodríguez si fuera cierto que no son vinculantes los referéndums consultivos doctor William Saad Jalaví doctor Agladí Gutiérrez entonces el referéndum de 2007 el comandante Chávez hubiera sacado un decreto e impone la nueva constitución a doctor Escarra es vinculante o no es vinculante un referéndum consultivo es vinculante o no es vinculante rectores rectoras es vinculante o no es vinculante generales almirantes oficiales cadetes que me escuchan es vinculante o no es vinculante poderes públicos pueblo es vinculante es bandante es obligante quinto referéndum pasaron esos años se hizo la reflexión y el comandante Chávez lo recuerdo clarito porque fue en la gran victoria que obtuvimos en el 2008 doctor Jorge Rodríguez en fecha de diciembre también 8 de diciembre 2008 no lo olvida Jorge Rodríguez porque ese mismo día Jorge Rodríguez inverbe y joven como era fue electo alcalde de Caracas y en el acto de posesión de Jorge Rodríguez como alcalde de la capital el comandante Chávez nos sorprendió a todos cuando convocó a referéndum consultivo para hacerle una enmienda a la constitución y permitir la elección democrática popular y consecutiva para todos los cargos de elección popular sorpresa consultar al pueblo democracia y así fue se convocó al sexto referéndum 25 de febrero 2009 15 de febrero corrijo 15 de febrero 2009 convocó al pueblo y en una contienda a intensa a lo largo y ancho del país el pueblo decidió con el 55% de los votos por el sí que se hacía la enmienda a la constitución y se aprobaba la elección democrática y consecutiva como existe en muchos países del mundo para todos los cargos de elección popular porque para señores embajadores encargados de negocios para poder cambiar una coma una coma de la constitución no la puede ser un presidente no la puede hacer la asamblea nacional doctor Escarra para cambiar una coma Didalco Bolívar para cambiar una coma Ylenia para cambiar una coma de esta constitución el único que está facultado para cambiar algo en la constitución es el pueblo soberano de Venezuela y ese 15 de febrero 2009 el pueblo aprobó la enmienda constitucional ahí está la historia de los referéndums por ser escrita por ser difundida por convertirla en textos educativos de la nueva democracia protagónica participativa por tenerla presente y se presentó esta coyuntura donde empezaron las provocaciones de Guyana de la ExxonMobil provocación por aquí provocación por allá ejercicios militares con el comando sur amenaza de montar una base militar apuntando a Venezuela desde nuestra Guayana Esequiba intento de quitarnos el mar por delimitar y nuestros mares incontrovertiblemente venezolanos y Venezuela reaccionó y la indignación y la rabia popular se convirtió en camino constitucional cuando el 21 de septiembre de este año 2023 por unanimidad la asamblea nacional como poder legislativo de la nación convocó al pueblo a referéndum consultivo sobre los grandes temas del diferendo de la controversia de la Guayana Esequiba como yo lo explicaba ayer en la plaza Bolívar estos son temas históricos gruesos 150 años señores oficiales gruesos complejos difíciles inclusive cuando la asamblea nacional convocó luego conformamos un movimiento y convocamos a toda Venezuela al debate el movimiento Venezuela toda no fue un comando de campaña fue un gran movimiento sociopolítico cultural espiritual empresarial de la diversidad de Venezuela y dijimos es difícil porque son temas gruesos era quizás el referéndum más complejo más difícil de mayor reto que hemos enfrentado en 24 años el más difícil porque era llevar temas históricos y asumimos el reto nos pusimos a estudiar estimulamos el debate quiero agradecer profundamente desde mi corazón desde el corazón colectivo y compartido de amor por la patria de nuestro pueblo a las maestras y a los maestros del país a los profesores y profesoras del país porque desde las escuelas desde los liceos desde los colegios desde las universidades desde la academia se dio un debate ejemplar esclarecedor escríben por aquí Silvia Silvia me está soplando algo de dime por aquí mándame una nota de voz Silvia porque estoy diciendo esto y Silvia empieza mándame una nota de voz un debate y se hizo una campaña electoral única compleja difícil motivante eso sí apasionante patriótica nacionalista se hizo una campaña electoral incluyente abarcadora convocante educativa pedagógica y yo puedo decir que la gran victoria del día de ayer 3 de diciembre sobre todo fue celebrada por los niños por las niñas por la juventud por los maestros por las maestras por la comunidad educativa en general del país fueron los que más celebraron me mandaron videos por mi whatsapp de niños y niñas en todo el territorio nacional al terminar nos reunimos con nuestras nietas y nietos y todos tenían el mapa pintado y cantaban el esequivo es nuestro abuelo el esequivo es nuestro y me mandaron videos bellísimos que voy a compartir en el programa con maduro más hoy en la noche de niños y niñas celebrando el resultado porque si a alguien le dedicamos esta victoria de venezuela toda es a los niños a las niñas al futuro de venezuela porque le vamos a entregar un legado de paz y de respeto al mapa completo de venezuela porque el mapa ahora brilla completo con la guayana se equiva si le me escribió por el whatsapp correcto es el mismo efecto que causó la constituyente cuando un día después se acabó la violencia la matanza la matanza la sangre de los insurrectos de los golpistas casi todos están en el exterior ahora los que promovieron el odio la división la violencia la guarimba la tranca de venezuela terminaron todos multimillonarios viviendo en madrid en miami en el exterior todos en colombia y todos a una sola voz bombardeando la voluntad del pueblo en el referéndum la justicia les llegará más temprano que tarde a todos estos criminales violentos fascistas y vendepatrias estén donde estén la justicia puede tardar tiene sus caminos engorrosos pero al final llega en nombre de dios llega así que este fue el séptimo referéndum difícil complejo no tenía la pugnacidad interna nacional por eso que hemos dicho en este referéndum todos los venezolanos todas las venezolanas se tienen que sentir vencedores de la soberanía vencedores de la voluntad nacional vencedores de la Guayana Esequiba todos y todas somos vencedores en la campaña y en la victoria no hay diferencia partidista ideológica separaciones exclusiones que la minoría de la ultraderecha se quede sola sola rumiando su aislamiento su ostracismo y su derrota que sigan rumiando su ostracismo hoy el consejo nacional electoral ha completado con el 98.16% de los centros electorales transmitidos ya hubo gente votando hasta las 11 y media de la noche en muchos lugares en Petare por ejemplo hubo imágenes en los valles del Tuyo y en otros lugares del país estábamos evaluando el grueso de la gente salió en la tarde y en la noche quizás habría que hacer las elecciones en nuevos horarios para la comodidad de la gente de 8 de la mañana no de la mañana a 12 de la noche pudiera ser porque hay mucha gente que tiene ocupación en los domingos y hay otra gente que rumbea tanto el sábado que se levanta al mediodía en la tarde del domingo y los rumberos y los trabajadores que son dos extremos ¿verdad? el que está trabajando y el que rumbió rumbió y rumbió y amaneció turuleto y tiene que tomarse una sopita y levantar el ánimo para salir a votar hay dos que bueno necesitan ser tomados en cuenta han cambiado los tiempos hay una nueva época una participación de más de 10 millones 431 mil con el 98% de la transmisión ayer en la noche hoy en la mañana yo vi no me lo contaron yo lo vi siempre estoy pendiente del circuito progringo los leo y los respeto pero entiendo que ustedes sirven a unos intereses y que le dan órdenes los respeto vi el cable de la agencia F no sé quién lo escribió y entonces decía más o menos lo que dijo ayer el consejo nacional electoral lo reportaba y decía de un referéndum consultivo no vinculante que aumenta las tensiones con Guyana frase frase hecha frase escrita quién la escribió quién la mandó quién la ordenó agencia FP agencia F después vi un reportaje de la periodista de CNN en español en Caracas y dijo exactamente la frase la respeto es una buena periodista hace buenos trabajos de buen nivel con María Hernández la respeto pero ella dijo la misma frase y le dije a Silita lo vi como a las 2 de la mañana estaba en la casa viendo redes curucutiando pues un referéndum dio los datos pues y dijo un referéndum de carácter no vinculante que agrava las tensiones con Guyana leí un artículo de Alonso Moleiro el hijo de Moisés Moleiro muy amigo del fiscal general y de Jorge Rodríguez él creo que vive en Madrid y es como el encargado Ernesto es muy amigo tuyo también Alonso Moleiro periodista yo lo conocí cuando él cubría la asamblea nacional te acuerdas Silvia Alonso nos la llevamos muy bien ahora él es muy muy recalcitrante de derecha su padre fue un hombre de izquierda de una sola vía luchador respetado uno de los mejores oradores después de Domingo Alberto Rangel uno de los mejores oradores que se conoce en Venezuela Moisés Moleiro quien lo conoció aquí debe recordarlo José Félix Rivas lo reconoció lo reconoció perdón el ministro de industria y él escribe y dice la misma frase en un artículo que hace para el periódico El País de España y entonces empiezan a reproducir la misma frase y yo hablé por teléfono con el doctor Jorge Rodríguez y le dije ¿viste la frase que están lanzando? que el referéndum consultivo no es vinculante no es vinculante no es vinculante y si el referéndum consultivo no es vinculante ¿qué es? y si la voz del pueblo y el voto del pueblo no es vinculante ¿qué es? ¿qué es? y yo solamente les tengo que recordar algunos artículos de la constitución que son muy importantes artículo 5 la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta constitución y en la ley e indirectamente mediante el sufragio por los órganos que ejercen el poder público los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ello están sometidos la soberanía es el poder constituyente es el poder del país es el poder que está por encima de todo y reside intransferiblemente en el pueblo y luego tenemos el artículo 70 que es extenso pero yo lo voy a leer como lo leería un exquisito magistrado doctor Escarra con su permiso con su permiso doctora Gladys el artículo 70 lo pueden buscar que dice son medios de participación y protagonismo del pueblo en el ejercicio de soberanía el referéndum cuyas decisiones serán de carácter vinculante lo dice la constitución el referéndum cuyas decisiones serán de carácter vinculante y luego viene el artículo 71 que es la base constitucional única sólo del 99 en adelante existe para convocar este referéndum consultivo el séptimo de nuestra historia referéndum único inédito e histórico y dice las materias de especial trascendencia nacional podrán ser sometidas a referéndum consultivo por iniciativa del presidente con el consejo de ministros por acuerdo de la asamblea nacional aprobado por el voto de la mayoría de sus integrantes en este caso fue aprobado por unanimidad también un hecho inédito único porque el referéndum que convocamos en el 99 para en el 2000 para el tema sindical fue aprobado por mayoría calificada no fue por unanimidad porque la derecha se opuso a la democratización del movimiento sindical en su momento artículo 71 entonces esa matriz que surge quien la escribe quien la manda quien tiene el poder doctor Jorge Rodríguez usted que es experto en materia geopolítica quien tiene el poder en el mundo para escribir para intentar imponer una palabra una matriz de opinión para tratar de manchar y desmeritar la hazaña histórica que hizo el pueblo de Venezuela ayer en referéndum quien Guyana no creo con todo el respeto que tenemos por el pueblo de Guyana el poder lo tiene quien tiene el billete la ExxonMobil y el imperio de los Estados Unidos en Norteamérica que se pretenden por la vía de redes sociales de los medios de comunicación y de los opinadores a su servicio tratar de manchar una proeza bella brillante como fue el referéndum consultivo de ayer domingo 3 de diciembre y les puedo decir fue una participación histórica para un referéndum que está superando el 51% en este momento cuando todavía faltan actas por procesar es una victoria abrumadora fuera de cualquier pronóstico de los 5 sí del pueblo venezolano es abrumadora nunca antes visto la pregunta número 1 sobre el laudo arbitral 97.99 la pregunta número 2 sobre el acuerdo de ginebra es la que más votos tiene 98.26 la pregunta número 3 sobre el tema de la corte internacional de justicia y la posición histórica 96.31 la pregunta sobre la defensa de nuestros mares 96.34% y la pregunta sobre la creación del estado de la Guayana Esequiba 96.33 va mi homenaje mi reconocimiento y mi admiración por la conciencia absoluta nacionalista del pueblo de Venezuela que dio esta respuesta inédita poderosa impactante vinculante y también más mi saludo a los venezolanos y venezolanas que votaron no mi respeto y espero que respeten la decisión de la abrumadora mayoría que votó por el sí y yo les digo a quienes tratan de manchar el referéndum de desconocer el voto popular de desconocer a la gente a la derecha esa proyección móvil a la derecha financiada y que apoya los intereses de Guyana y no los intereses de Venezuela nosotros lo que vamos es para adelante este referéndum es vinculante y acato el mandato del pueblo el mandato popular es sagrado la voz del pueblo es la voz de Dios y ayer se manifestó 3 de diciembre y ese es el rumbo que como jefe de estado tomaré en todas mis acciones y en todas nuestras acciones de aquí en adelante que no les quede duda que no les quede duda a nadie le quede duda que esto es vinculante mandato popular y ha fijado el inicio de una nueva etapa en la lucha por nuestra Guayana Esequiba con lo cual tenemos un plan un concepto una visión y he llamado como llamo a seguir construyendo con mucha fuerza espiritual la gran unión nacional que hemos logrado la gran unión nacional de todos los sectores políticos partidistas sociales culturales espirituales empresariales de todos los movimientos sociales de las fuerzas populares del poder popular la gran unión nacional la gran unión cívico-militar poderosa porque fue en la época en que estuvimos divididos en guerra en el siglo XIX no lo olvidemos cuando no teníamos ejército cuando no podíamos ver con orgullo ese uniforme brillante de nuestros hombres y mujeres de armas cuando no teníamos Estado cuando estábamos fraccionados en seis regiones del país seis caudillos terratenientes unos llamados liberales y otros conservadores al final eran lo mismo en guerra cada uno con un ejército dividido el país traicionado al proyecto de Bolívar apuñaleado Bolívar asesinado el Mariscal Sucre asesinado el general del pueblo soberano Ezequiel Zamora derrocado Cipriano Castro se impusieron los intereses del imperio británico y luego del imperio estadounidense estamos en otra época histórica y el voto de ustedes hombres y mujeres de a pie ciudadanos y ciudadanas de Venezuela y la decisión que ustedes han tomado da un empuje vital poderosísimo hacia el futuro yo hablé de cinco etapas bueno yo puedo decir que con la entrega de este certificado del día de hoy con los resultados oficiales se da inicio una sexta etapa definitiva ahora sí vamos a recuperar los derechos de Venezuela históricos de la Guaya de ese equipo ahora sí vamos a hacer justicia ahora sí vamos a reivindicarnos con la fuerza de todos en Unión Nacional ahora sí lo llamé en las conferencias que dimos y tenemos que seguir por esta línea buscando consensos así como hemos buscado la paz y la hemos logrado consolidar la paz la paz contra viento y marea de la constituyente del 2017 hasta aquí así como se ha consolidado todas las instituciones de Estado hoy fuertes funcionales poderosas democráticas así como se rescató la Asamblea Nacional para que la Asamblea Nacional retomara sus funciones reales y no como mecanismo para promover golpes de Estado llamar a invasiones sanciones como fue la Asamblea Nacional fallida del guaidocismo y de toda esa porquería que ahora viven como millonarios en Miami el guaidocismo porquería histórica vergüenza histórica de nuestro país así como con paciencia con paciencia con paciencia con serenidad con equilibrio pero con firmeza con convicciones a Venezuela lo han subestimado todos estos años a todos nosotros nos han subestimado allá en el imperio se hace en un mundo irreal y no cesan en su interés de clavar sus garras sobre Venezuela para convertir a Venezuela en una colonia y quitarnos todas las riquezas quitarnos los territorios dividir a Venezuela en cuatro pedazos y robarnos las grandes riquezas que solo nos pertenecen a los venezolanos y a las venezolanas nos han subestimado mucho a mí en la posición que me ha tocado como hombre de a pie como obrero me han subestimado y yo le decía al pueblo ayer en la plaza Bolívar le decían nos han subestimado déjenlos quietos que sigan ellos en su arrogancia y prepotencia salen arrogantes y prepotentes tratando de pontificar de ser más papistas que el papa de desconocer la voluntad nacional la voluntad popular que nos sigan subestimando y nosotros sigamos avanzando en la defensa de la constitución en la defensa de nuestro país en la construcción de consensos porque si logramos reconquistar la paz consolidar la paz por la vía de la unión nacional por la vía de la construcción de consensos nosotros vamos a recuperar plenamente los derechos de Venezuela sobre la Guayana Esequiba feliz día 3 de diciembre será inolvidable el pueblo hablado y su voz es sagrada muchas gracias señor presidente el viejo amoroso muchas gracias a todos muchas gracias a todas pero sobre todo muchas gracias al pueblo al hombre y a la mujer de a pie muchas gracias no le fallaremos tenga la seguridad no le fallaremos gracias buenas tardes con su amable asistencia y atención muchas gracias ha concluido el presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros al culminar este importante acto en donde pudimos ser testigos de lo que fue la entrega del acto de notificación al presidente de la república de la voluntad del pueblo en el referéndum consultivo en defensa del Esequibo el día de ayer 13 de diciembre a lo largo y ancho del territorio nacional donde más de 10 millones 400 mil venezolanos y venezolanas expresaron su apoyo total contundente a lo que es la recuperación de la Guayana Esequiba esto en más de 15.857 centros electorales a lo largo y ancho del territorio nacional vemos como el presidente constitucional de la república el día de hoy en este importante acto ha dicho cosas importantes como el inicio de una nueva etapa basada en el gran consenso nacional que reunifica las fuerzas dentro del país con un objetivo muy claro reivindicar la historia patria con objetivos concretos relacionados a lo que hoy en día la recuperación definitiva de la Guayana Esequiba esos más de 159 mil kilómetros cuadrados que desde hace más de 150 años la república bolivariana de Venezuela la patria de Bolívar ha estado en lucha permanente por los derechos consagrados y constitucionales del pueblo a tener lo que es suyo a no renunciar a parte de su territorio un día histórico sin duda alguna en lo que el presidente ha dicho aquí vemos como comparte con algunos de los rectores del consejo nacional electoral en este día de júbilo en este día importante para la república bolivariana de Venezuela incluso más allá de nuestras fronteras con lo cual se le da al presidente de Guyana un mensaje muy claro volver al tratado de Ginebra de 1966 único camino legal para la discusión en relación a la soberanía del Esequibo vemos también acá como comparte con representantes del alto mando militar en esta jornada histórica donde también forman parte de estos hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que han hecho un papel importante en esta nueva página de la historia en la recuperación de un territorio que siempre será parte de la República Bolivariana de Venezuela de el mapa que conocemos todos y todas vemos acá como continúa conversando en esta vez con el fiscal general de la República a través de William Satt en esta jornada como ya lo hemos dicho que quedará para la historia de todos los venezolanos y las venezolanas también destacaba el presidente que algunos medios de comunicación han querido tratar de empañar la jornada histórica del día de ayer diciendo que el referéndum consultivo por la defensa de la Guayana Esequiba no es vinculante lo cual es completamente falso ya que está consagrado está cumpliendo con lo que establece la constitución de 1999 que abre un espacio completamente diferente a la atrora constitución del 61 en lo que concierne en 1999 en adelante a un espacio para competencias protagónicas del pueblo en diversas áreas y lo cual se manifiesta a través de artículos muy claros en la constitución como el artículo 5 el artículo 70 y el 71 que echan por la borda todo este tipo de manipulaciones que se han dado a conocer a nivel mediático para desacreditar lo que ha sido este papel preponderante en reescribir la historia de la patria continuamos observando como el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela comparte con los presentes en estas jornadas desde el centro internacional de prensa el Consejo Nacional Electoral en lo que ha sido sin duda alguna un momento muy anhelado para todos y todas conocer estos resultados donde estas cinco preguntas que fueron formuladas por el Poder Legislativo aprobadas por el Consejo Nacional Electoral y finalmente por la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia hoy dan un aval completamente importante completamente representativo de los derechos y deberes del pueblo venezolano también destacar que en la jornada del día de ayer el Poder Popular tuvo también ciertas oportunidades con la cual demostrarle al mundo que a través de la diplomacia bolivariana de paz a través de las palabras a través del consenso se le pueden decir muchas cosas al mundo y sobre todo a situaciones como la que hemos vivido con la República Cooperativa de Guyana que a través de una decisión completamente soberana se pueden dirimir las diferencias y sin llegar como se ha dicho en algunas oportunidades por el mismo presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros a disparar un cohete disparar cañones contra otra nación sino simplemente a través del discurso a través de las palabras continúa el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela en este espacio en el que nos encontramos en el Centro Internacional de Prensa del Consejo Nacional Electoral conversando con algunas de las personalidades presentes y reafirmando su compromiso democrático y constitucional se toma en estos momentos un selfie con estos ciudadanos que lo acompañan en este momento decíamos también que estas cinco preguntas hasta el momento de acuerdo a los escrutinios que se han realizado en las salas de totalización lleva un 98.16% en todo el territorio nacional lo cual bueno como bien decía también el presidente del máximo ente comercial Elvis Amoroso podría al finalizar de concretarse la suma total subir un poco más el número de votantes a lo largo y ancho del territorio nacional que por ahora permanece en 10 millones 440 mil votantes que el día de ayer ejercieron su derecho al sufragio quizás podría llegar a 10 millones 500 mil continúa saludando el presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela representante del cuerpo diplomático acreditado ante nuestro país quienes también tuvieron la oportunidad de ser testigos del talante democrático que vive la patria de Bolívar con este ejercicio histórico del día de ayer que fue el séptimo referéndum consultivo que se realiza en nuestro país donde hubo una amplia participación como iba a decir el presidente Nicolás Maduro superando el 50% que para este tipo de procesos electorales es bastante amplio bastante considerable y da fe de todo lo que se ha venido conversando de todo lo que se dijo hace pocos momentos de la intencionalidad que tiene el pueblo venezolano de recuperar y sentirse de alguna manera fortalecido en lo que concierne a la defensa de su territorio y como también lo decía el presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro felicitar a quienes votaron por el sí y también felicitar a quienes votaron por la opción del no al responder estas cinco preguntas el día de ayer porque se trata esta convocatoria de dar a conocer lo que es un gran consenso nacional que más allá de las diferencias de algunas adversidades incluso en lo político no se puede llegar a dirimir importantes situaciones por medio de estructuras por medio de hojas de ruta como lo que ocurrió el día de ayer también podemos destacar datos que quedarán en la historia en lo que fue esta jornada del domingo pasado más de 350 mil hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a cuerpos policiales garantizaron la tranquilidad de la patria a través del plan república más de 139 mil técnicos y especialistas del Consejo Nacional Electoral a lo largo y ancho de Venezuela también hicieron un trabajo bastante limpio un trabajo delicado para garantizar la transmisión de datos para garantizar el funcionamiento de las máquinas y que el pueblo venezolano en términos generales pueda tener una participación expedita en este proceso histórico continúa el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro conversando con algunas personalidades presentes el día de hoy en este escenario donde bueno que el sentido patrio reescribir la historia en lo que ha comentado será una nueva línea de acción que a partir de este proceso histórico abre las puertas para que Venezuela se extienda en lo que es un gran consenso nacional de todas las fuerzas políticas económicas y sociales de la patria encaminada a fortalecer lo que es la estructura de nuestro país ante el mundo y de forma interna para garantizar los preceptos constitucionales de la carta magna de 1999 que hoy por hoy sigue garantizando un proceso para la paz para la tranquilidad y la consolidación y derechos del pueblo venezolano un espacio completamente participativo y protagónico que hoy se ha visto enaltecido a través de estos procesos electorales como bien él explicaba a través de siete importantes referéndums consultivos que se han realizado en nuestro país y de los cuales nosotros podemos hacer mención de algunos de ellos que marcaron sin duda alguna una pauta sustancial en la República Bolivariana de Venezuela el 15 de diciembre de 1999 con el 71% de los votos bueno el pueblo decide realizar a través del ejercicio del voto la escogencia de una nueva constitución bueno con esta imagen nosotros podemos apreciar como el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela continúa en este periplo al salir de lo que es el centro internacional de prensa del Consejo Nacional Electoral y saluda al pueblo fíjense como el pueblo ha apostado a las afueras de este lugar los saluda les tiende la mano en un momento de júbilo para demostrar lo que es esta gran emoción que el día de ayer a través del sufragio los venezolanos decidieron apoyar una puesta en escena bien concreta en relación a lo que es la defensa de nuestra patria con esta información nosotros despedimos el pase a los estudios ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo todo 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 todo